Amigos amigos y amigas, ¿sabían ustedes que en alguna oportunidad Estados Unidos le temió a la Armada Chilena al extremo de retirar sus barcos de Panamá? Porque sabía que Chile tenía una flota naval mucho más poderosa que la de ellos, sobre todo un barco de guerra, de guerra que se llamaba la Esmeralda. No la Esmeralda tradicional, un barco de guerra que se llamaba Esmeralda. Bueno, les cuento un poquito la historia. Resulta que Estados Unidos quería el control de Panamá, que Panamá en ese tiempo estaba anexada a Colombia. Y Francia comenzó a finales de 1800 con la construcción del Canal de Panamá, porque los barcos de Europa tienen que darse la vuelta por el Estrecho Magallanes para poder llegar al otro lado del mundo o al Pacífico Sur, ya sea cualquier puerto del Pacífico Sur. ¿Qué implicaba eso? Que Francia comenzó a trabajar en el Canal de Panamá. En ese tiempo, qué sé yo, le pidieron autorización a Colombia, pero fue un proyecto tan caro, donde murió tanta gente, que Estados Unidos vio que en ese canal había muchos intereses que a ellos les podían servir. Por lo tanto, atacaron Panamá, que en ese tiempo estaba anexado a Colombia, y se tomaron Panamá con el fin de ellos continuar con la construcción del canal. ¿Qué pasó? Que Colombia estaba muy debilitada económicamente y no tenía una gran flota. Por lo tanto, le pidió ayuda a Chile. Chile en ese entonces tenía una flota naval muy poderosa, con muchos barcos de guerra, muchos barcos blindados, sobre todo este barco de guerra esmeralda, que tenía muchos cañones y era un barco blindado que podía hundir a cualquier otro barco de la flota latinoamericana. Bueno, cuando estaba tomado Panamá, Chile, que en ese tiempo pertenecía a Colombia, Chile salió de Valparaíso rumbo a Panamá. Y cuando los gringos sabían que el barco chileno iba rumbo a Panamá, le dio miedo, le dio miedo porque sabían que era un barco muy poderoso, y retiraron toda la flota naval de Panamá volviendo a Estados Unidos, dejando libre Panamá. Por lo tanto, Chile ayudó a Colombia a que se fueran los gringos y que Panamá siguiera ligado a Colombia. Bueno, posteriormente con los años, en una guerra civil que tuvo Colombia y en una guerra civil que tuvo Chile, Chile se debilitó, al igual que Colombia, y Estados Unidos, más o menos como en el 1895, igual tomó el control del canal. E igual terminaron ellos de construir el canal de Panamá, en donde murieron más de 20.000 hombres porque fueron obras muy fuertes. Pero la enseñanza que queda de esto es que en algún minuto, en algún minuto, Estados Unidos le temió a la armada naval chilena. ¿Qué opinan ustedes de esta historia?